La montaña Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron esa ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas, Javier No te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia el dolor Al aire a los ojos negros que me emblocaron con tu mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causas de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a dejar a mi amor al ranchito que fue de mi vida ilusión Al aire a los ojos negros que me emblocaron con tu mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causas de mi pena No te despidas jamás si no quieres No te despidas jamás si no quieres No te despidas jamás si no quieres